En primer lugar, es parte de las actividades que nosotros hacemos dentro de esta oficina y como Director de Producción y Empleo, bueno, trato de lograr a través de distintas instituciones gubernamentales y no, lograr cosas para llevar adelante en beneficio de los emprendedores y en beneficio de todo aquel que necesita desde el punto de vista financiero una mano para llevar su proyecto adelante. En este caso, Provincia Microempresas, una empresa del Banco Provincia, que el día 31 de marzo, el próximo jueves a las 7 y media en el Salón Blanco, nos va a dar una charla sobre las condiciones de préstamos o créditos a emprendedores de nuestra ciudad. Realmente interesante, ¿no? Porque a veces uno habla de una entidad bancaria y es como que cuesta muchísimo tener algún crédito, ¿no? Sí, por un lado, Provincia Microempresas ya viene trabajando en este sistema de crédito desde hace varios años, ya han prestado más de 9 millones de pesos y fundamentalmente se da a personas que, o negocios, comercios, actividades que vienen ya con un año de antigüedad trabajando y creo que eso es lógico si uno se pone a pensar, porque ellos pueden evaluar no solamente tu negocio, sino también la capacidad de pago, ya que es un préstamo que ellos ofrecen a sola firma. Los montos son hasta 60.000 pesos y a devolver en 3 años a tasa fija en pesos. Así que, bueno, yo espero de que mucha gente se acerque porque hay muchos pequeños emprendedores que o necesitan cambiar sus máquinas o necesitan comprar una soldadora o lo que necesiten ampliar. Así que... Está muy interesante. ¿Y esto va a ser a qué hora, Miguel? A las 7 y media de la tarde del día, jueves 31 de marzo. Bueno, echa la invitación a todos los que se puedan acercar y, bueno, escuchar e informarse, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Hay mucha gente que ya ha venido y ha confirmado su presencia y seguramente vamos a seguir difundiendo esta reunión a través de todos los canales de difusión y también a través de los contadores de salto, que ellos a su vez tienen cliente y conocen perfectamente la situación de ellos, como para que ellos trasladen esta invitación y puedan aprovechar al máximo aquel que realmente lo necesite. Me encantaría poder dar más dinero o tener mejores o más condiciones, pero bueno, por algo se empieza y esto es lo que hay, fundamentalmente para el más chico.